Hola, hoy estamos en nuestra sección de cocina con Masterchef Junior. Aquí nuestros participantes lucharán para no ser eliminados. Acá están nuestros jurados, primero Victoria, segundo Monserrat, tercero Francisco y cuarto Martín. Hola, yo me llamo Francisco Valenzuela y soy uno de los jurados. Hoy nuestros participantes luchan, o sea, van a luchar para no quedar eliminados. Aquí estamos con Martina, Daniela, Valentina y Yael. Hola, yo soy Victoria Faría y los participantes van a tener 15 minutos para hacer el mejor plato de Masterchef. Martina, ¿qué estás preparando? Piruletas de plátano con mostacillas. Daniela, ¿qué estás preparando? Unas trufas. Valentina, ¿qué estás preparando? Estoy preparando unas ricas cocadas. Yael, ¿qué estás preparando? Luchetas con leche condensada. Tres, dos, uno, las manos arriba. Aquí invitamos a la participante Yael. Me gustó mucho el plato y su presentación porque incentiva los alimentos saludables. Ahora vamos a decirle a Valentina Vargas que venga y presente su plato. A mí me gustó el plato de la Valentina Vargas porque tenía su muy buena presentación y me gustó mucho sus cocadas. Aquí vamos a invitar a Daniela a que pase con su plato. Su plato estaba muy rico y un poquito pegajoso y no estaban muy redondas las trufas. Aquí presentamos a Martina con su plato. El plato de Martina está muy rico, está muy lindo diseñado, colorido y saludable. Ahora empezamos la ceremonia de premiación. El último lugar es para la Dani. El tercer lugar es para Yael. El primer lugar es para Valentina. El segundo lugar es para Martina. Esto fue todo por hoy. Felicitamos a todos los participantes y nos vemos en otro capítulo de MasterChef Junior. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video